Whisky Gloria, ¡vivan los magregos! Whisky Gloria, ¡vivan los magregos! ¡Vivan! ¡Al suelo! ¡Parafetaos tras las rocas! Procura no desperdiciar las balas, cuestan mucho. La bala era mía y hago con ella lo que quiero. Dame ese cigarro, mami. ¡Venga! Lástima que no estén los chicos, os podrían ayudar. Ya sabes que nos bastamos nosotros solos, no necesitamos a nadie.